Este campeonato mundial era un proyecto mío y solo mío. Me hallaba en la cúspide de mi carrera. Había podido convencer a mi viejo amigo Rocha para que abandonase su retiro y se uniese al espectáculo. Ese mismo día cometí el mayor error de mi vida. Aunque hay algo que me obsesiona aún más. El Piolet. Aquel maldito Piolet. Cámara 2, dame un perfil. Eso es, un perfil. Es lo que necesitamos. Eso es. Más adelante lo sacaré en la competición. Eso es lo que necesitamos. Las luces por un lateral. Quiero verlos. Allí un 5 kilovatios. Allí otro 5 kilovatios. Allí lateral. Eso es. Un 5 kilovatios allí arriba. Pero bueno, ¿qué hacen con el coche? No, 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 no. Échenle alto. Extraen por toda esta parte. Porque quiero que brille más. Ahí. Menudo espectáculo, ¿eh? Sí. Asombroso. Esa pared, las cámaras de televisión, las luces, toda esa gente. Todo cuanto de texto está aquí. Enrocha. Nadie pensó que lo conseguiríamos, pero nos grabamos. Es televisivo al 100%. No hay que oponerse al éxito comercial. Únete. Me siento como un hombre. Si te sirve de consuelo, yo también. No, tú no. Tú has organizado todo esto. Te encanta. Sí, es cierto. ¿Es esto un rally de montaña? No, esto se lo damos al ganador. Creí que habías dejado de fumar, Iván. ¿Y he dejado? Y ahora, cuando hablamos y premieros, prestan atención a la segunda e intensiva manca de este campeonato mundial de la ciudad a la partida entre Derek Fleming, de San Diego, California, y Martin Selmayer, de Kaka, Alemania. Martin Selmayer a la derecha de sus pantallas Y a su izquierda, Derek Fleming Mientras se preparan, permítanme presentarles a mi invitado de hoy El eminente escalador y montañero, Rothschild Schoenberg Conquistador de todos los ocho mil que existen en la superficie del planeta Tierra ¿Qué opina de esta competición? Bueno, es admirable la habilidad atlética de estos jóvenes Pero con el debido respeto, esta clase de competición tiene más que ver con la acrobacia que con el montañismo Entonces, ¿qué le parece? ¿Cree que podrían medirse con una montaña de verdad enfrentándose a los elementos del mundo exterior? Con franqueza, no tendrían ninguna oportunidad ¿No? Bien, veamos si nuestros participantes resultan ser alpinistas o simples acróbatas Utilizan magnesio para mantener las manos secas Las apoyaturas solo tienen una profundidad de dos centímetros Con espacio tal vez para dos dedos Con los cuales deberán soportar el peso de sus cuerpos Ambos han iniciado la ascensión al mismo tiempo Una vez que han cubierto sus manos de magnesio Fíjense en Schellmayer Van casi igualados Por un momento creí que Derek estaba en apuros Schellmayer emplea cuatro dedos Un asidero de dos dedos Y otro de dos dedos Ha cometido un error en sus movimientos Deberá retroceder un poco Recuerden que el factor tiempo no es definitivo en una prueba como esta Gana el que alcance el punto más alto Ahí está Ha cambiado de postura cruzando la derecha sobre la izquierda Ahora girará el cuerpo para atraer su pie Lo hace Perfecto Ambos intentarán apalancarse y saltar hacia adelante para lograr un asidero Sin el cual no podrían soportar el peso de sus cuerpos Ahí están Antes del salto sujetos por las yemas de los dedos Colgados como arañas Hay una pequeña confusión con la cuerda de seguridad Allá va Ha fallado Fleming ha fallado Ahí pueden ver la marca de la altura alcanzada por Fleming Es casi la misma de la lograda por Martin Schellmayer Pero él tiene su pie más alto y se va a apoyar en él Creo que intentará alcanzar la cima Se ha alzado Encuentra un asidero manual en la otra parte Y casi ha conseguido por segundo año consecutivo este campeonato mundial Va camino hacia la cumbre Martín Fue maravilloso Rocha, Catarín Martín Ha sido sensacional Espera a ver el vídeo Fue algo maravilloso Gracias, Iván Me encantará verlo Quiero presentarte a Rocha y Mercóler Martín Schellmayer Es un gran honor Enhorabuena Catarina, Martín Schellmayer Enhorabuena No sabía lo emocionante que podía ser esta competición ¿Podría contestar unas preguntas? Perdone, no estaré muy bien Querría hacer una entrevista Dos para finalizar el estrés ¿Te parece bien? Sí, por supuesto Walter Walter Catarina, asustenme Un poco despacio, por favor Una entrevista para la televisión Por favor, un poquito despacio Disculpe, gracias Disculpenme Gracias Diez segundos Aquí me encuentro con Martín Schellmayer Que de una forma extraordinaria Ha logrado por segundo año consecutivo El campeonato mundial de escalada libre A mi izquierda El que es considerado como el mejor escalador de montañas en la actualidad Rocha y Mercóler Martín, enhorabuena Fue absolutamente extraordinario Algo muy hermoso Gracias Ha sido una escalada difícil Mi rival opuso una dura lucha Ya lo creo ¿Llegaste a pensar por un momento que podría arrebatarte el título? No, pese a que iba por delante Nunca pensé en cambiar de táctica Pero cometí un error ¿Y tú no? No Enhorabuena Enhorabuena Rocha, has subido a las cumbres de las más altas montañas del mundo Y si mis informes no me fallan Proyectas el asalto al Cerro Torre en la Patagonia ¿Es cierto? Sí Me consta que el Cerro Torre aún no ha sido conquistado Pero aún así tan solo alcanza los 3.000 metros de altura ¿No está por debajo de tu categoría? En absoluto El Cerro Torre es como una aguja de piedra con caras increíbles Que descienden unos 2.000 metros en picado Además es una montaña maligna, totalmente impredecible Lo considero como el mayor riesgo alpino sobre la Tierra Y tú lo sabes Porque el Cerro Torre es un reto que has afrontado ya dos veces ¿No es así? Sí, así es Martín, ¿tú qué crees que harías en una montaña como el Cerro Torre? Con salientes de 4 milímetros Yo escalaría cualquier cosa en este mundo Oh, perdón Lo siento, no el Cerro Torre Está claro que no tienes ni idea de lo que hablas La menor tormenta podría arrancarte de esa montaña Subiría lo que fuese Incluido el Cerro Torre ¿Alcanzarías la cima antes que el señor Iner Koffle? No digo que pueda vencerle Pero si quiere medirse conmigo, acepto No solo fallarás en el Cerro Torre Sino que acabarás totalmente humillado Eso no me asusta De verdad No me da ningún miedo Señores, lamento que nuestro tiempo se acabe Damas y caballeros, gracias por su atención Con ustedes Iván Radanovich Desde el Campeonato Mundial de Escalada Deportiva en Múnich, Alemania Habéis estado magníficos Lo digo en serio Fue algo estupendo Enhorabuena Oye, Rocha ¿Crees que puedes escalar el Cerro Torre? Nos veremos en la Patagonia Está bien, como quieras Rocha, no tienes por qué enfadarte Rocha Que venga conmigo si se atreve Katarina, déjale Se le pasará La Patagonia No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sabes por qué vacila. En cinco semanas ya ha tenido suficientes días. Hace mal tiempo. No es culpa suya. No le culpes. No le culpo. Me culpo a mí. No parece... ...que le gustemos a la montaña. ¿Eso te lo ha dicho la montaña, Hans, o te lo has inventado? No. 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 Lo tenía todo bien organizado. No. 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 ¿Cómo está el místico de los guijarros? Acabo de llevarle el té. Cuidando de la tropa. ¿Se aburre nuestro acróbata? ¿Por qué tienes que llamarle así? ¿Y tú cómo le llamas? ¿Y qué pasará si el tiempo no se aclara? Esperaré. Y volveré a esperar. Hace una semana el tiempo parecía bueno. ¿Eso dijo Hans? Eso dijo Hans. Lo dijo Hans. Yo, y solo yo, decidiré cuándo el tiempo es bueno. ¿Está claro? Ya lo creo. Todos saben que tú tomas las decisiones. ¿Sabes lo que pienso? Pienso que... Sí, dímelo. Pienso que... ¿Qué? Dímelo. A veces no te reconozco, Rocha. Aquí no. Estás diferente. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? No sé. No sé. Tuve un sueño. Un sueño muy extraño. Un tren. Se precipitaba por un campo y penetraba por una cordillera. Sus ruedas se relucían. De pronto, se incendió un vagón y el tren se detuvo. Los hombres intentaron extinguir las llamas y no pudieron. Así que decidieron poner en marcha el tren. Por sí solo. Para alejarle. Y vi... Y vi... ...como aquel tren vacío y en llamas se alejaba. ¿A dónde? No lo sé. Estoy bien. No es nada. Es solo que esta montaña me hace pensar demasiado. ¿Qué te dije? El tiempo mejora. Sí. Gracias a Dios. Creo que podremos intentarlo. No deberíamos buscar a Rocha. ¿Por qué? Cinco semanas, Hans. ¿Sabes lo que creo? ¿Qué tiene miedo? Ya lo hemos intentado dos veces. Exacto. Y fracasasteis las dos. Si tú hubieras dirigido la expedición, ¿crees que habríais alcanzado la cumbre? Una de las veces, creo que sí. ¿Sabes una cosa? Estoy harto de esto. Harto de ser siempre el número dos. Tú y yo, juntos, podríamos lograrlo. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Nadie se ha dado cuenta de que nos quedamos sin alimentos? Dios Iván, ¿me acompañas? Sí ¿Para qué ir ahora por provisiones? Dos días, una locura El tiempo ha mejorado Yo dirijo esta expedición, hijo No voy a quedarme a discutir contigo sobre el tiempo y las provisiones ¿Me has entendido? Iván Iván, ¿no? Iván, ¿no? Iván, ¿qué? ¡Suscríbete! 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 de piedra oh Jesús no conseguía imaginar qué diablos perturbaba tanto a Rocha era miedo al Cerro Torre o estaba celoso de aquel joven Adonis Catarina siempre parecía ser la combinación ideal de secretaria decoradora y amante ocasional pero tal vez tal vez fuese algo más que sabía yo para mí el amor es bueno no 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 sé cuándo llegaron los primeros. El padre de madre contaba que la gente decía, los muertos han vuelto. Los muertos han vuelto. No tengas miedo, dijo padre. Seguramente los han echado de su tierra. Madre dijo, seguramente vienen de una tierra donde hay muy poca comida. Buenos días. Está mirando. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Cuándo se marcharon? Ayer. Intenté detenerles, pero no me hicieron caso. Estoy preocupada. ¿A dónde vas? A buscarlos. ¡Aj! ¡Martín! 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 ¿Dónde está Hans? ¿Martín, dónde está Hans? Lo conseguimos. Martín, dímelo. ¿Dónde está Hans? ¿Dónde le has dejado? Al descender, hubo una avalancha. Hans, no pude verle. Se rompió la cuerda. ¿La cuerda se rompió? ¿La cuerda se rompió? Vas a decirme que se rompió la cuerda. Pero él bajó. Martín, se rompió la cuerda. Va a volver, ya verás. Volverá. Rocha, espérame. Por el amor de Dios, espérame. Bébetelo, Escaldo. Creía que no podía bajar. Pero lo has hecho. Estás aquí y te pondrás bien. Rocha, ha habido una avalancha. Estará a varios metros bajo la nieve. No le vamos a encontrar. Volvamos a casa. ¿Nunca te pones otra cosa que ese ridículo chubasquero? No lo consiguió. No pudo llegar a la cumbre. Él no. Eso no lo sabes, Rocha. Si lo creyese tan solo por un segundo, me marcharía mañana mismo. Es que nos vamos mañana. Si él se encuentra bien, nos iremos mañana. ¿Qué intentas decirme, Rocha? No lovagís. No, no. No, no. No. No, no. 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 Se ha ido, Catarina ¿Sin decirme ni una palabra? No, dijo que deseaba estar solo ¿No dejó ninguna nota? No, me pidió que te dijese Que en su momento te escribiría ¿Escribir? Lo conseguiste, Martín ¿El qué? La avalancha ocurrió cuando descendíais, ¿no? No sé cuánto tiempo permanecí junto a la pared Escúchame, chico Cinco de las mejores revistas Veinte periódicos de todo el mundo Publicarán el reportaje que yo escriba sobre esta escalada La gente querrá saber de ti Saber del hombre que venció al Cerro Torre Tú serás el primero ¿Me entiendes? El primero Sí O sea que alcanzaste la cumbre Sí, la alcancé Bien Bien Serás un héroe Siéntense, siéntense, hay tiempo de hoy Siéntense, por favor, siéntense Siéntense, por favor Iván, ¿qué es eso? Pues no lo sé, parece que huele en la noticia Siéntense, por favor No te preocupes, todo saldrá bien Siéntate en el delito A ver, a ver, a ver, un momentito Habrá tiempo de sobra para responder a todas las preguntas Pero antes emitiré un corto comunicado Por favor, por favor, por favor Por favor, gracias ¿Por qué Iner Koffler no tomó parte en la escalada? Sí, es algo muy intrigante ¿Sigue en la Patagonia? Eso no va con su carácter Volverá en cuanto haya acabado con las autoridades argentinas Y todas las complicaciones burocráticas Que surgen allí Es imposible saber de antemano ¿Cuándo tendrá lugar el retorno? Todavía no se ha recuperado el cadáver de Hans Koffler Y las autoridades argentinas se han mostrado muy obstinadas Y no le permitirán salir de allí hasta que no aparezca Señorita, ¿por qué no se quedó con él en Argentina? Pues tenía ciertos... Le han surgido algunos problemas familiares Y ha tenido que regresar ¿Habrá usted con la viuda? Señor Radanovich Sí ¿Cuándo veremos la foto de la cumbre? Por desgracia, la cámara estaba en la mochila de Hans Koffler No pasamos mucho tiempo en la cima ¿Cuánto tiempo se tardó en alcanzarla? ¿Estaba Hans Koffler con vida cuando le vio por última vez? ¿Usted no conocía a Hans antes de la escalada? ¿Se hicieron buenos amigos? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿No? 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 No entiendo para qué quiere una choza tan vieja como esa. Un hombre como usted podría permitirse una villa en mi alma. Cuando mis abuelos vinieron aquí por primera vez desde Gales del Sur en 1902, no hallaron más que viento, polvo y piedra. Ahora, tres generaciones más tarde, después de muchas fatigas, ¿qué tenemos? Algunas ovejas, más viento, más polvo y más piedra. Por cierto, la vieja India va también con el lote, es parte del inventario. Pero no se preocupe. Dice tonterías cuando decide abrir la boca. La casa principal está en buen estado, como habrá podido ver. La vieja vive en una cabaña que hay detrás. ¿Le gusta estar ahí? No me pregunte por qué. Al menos no tendrá que echar la patada de la casa. Y eso es todo, creo yo. ¿Qué? ¿Le interesa? Sí, me interesa. Sí, me interesa. Yo siempre he vivido aquí. No pienso irme de aquí. Ellos me pagan por llevarme en sus imágenes. Y yo me pregunto... ¿De dónde cogerán su dinero? ¿Se lo dará su gobierno? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No te cogerán su dinero. No te cogerán su dinero. No te cogerán su dinero. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo te encuentras? Estoy bien ¿Y tú? Oh, yo Bien ¿Puedo pasar? Sí, por supuesto Y he tenido que cancelar parte de su gira de conferencias Todo puede venirse abajo, no lo sé ¿Sabes algo de él? Llegó esto esta mañana ¿No piensa volver? Según parece, pretende estar alejado una temporada No va a volver No tiene por qué ser así Las cosas cambian Hay que darle tiempo Que cure sus heridas Rocha nunca cura sus heridas Prefiere avivarlas con sal Competición deportiva Cambios radicales que habrán de producirse Si no, la escalada sobre rocas Degenerará En una competición deportiva Solo eso ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo lo llamas? Hola No tendrás algo de chocolate, ¿verdad? Claro Entra Siéntate Sí Sí ¿Quieres un poco de vino? No No puedo He de permanecer sobrio Por si he de volver allí ¿Allí? Sí ¿Allí adónde? Esa ladrona de dedos Cuatro dedos me dejé allí Volveré A por ellos Eso quiero ¿A qué te refieres? ¿Tú has subido al Cerro Torre? Es una montaña Implacable Una montaña Implacable Chocolata Chocolata Sí Me costó mucho tiempo Pero al final Lo conseguí Claro que mi mente Tenía un propósito más alto ¿Cuál era? Dediqué mi escalada A Mike West La había escrito 185 veces Finalmente Ella me contestó Para felicitarme Por mi hazaña Me dijo Baja de la montaña Escalador Y ven a verme Cuando quieras Menuda la escalada Que te espero Aquí Y debajo Firmo ¿Ves? Mike West Una carta muy bonita Dicen que ha muerto Pero no es verdad Posee un salón de belleza ¿Perdiste los dedos Durante la escalada? ¿Perdiste los dedos Durante la escalada? Me dejé Cuatro dedos ¿Cómo te llamas? Eso también Me lo dejé allí Estuvimos juntos Cuatro años Dejé los estudios Por su culpa ¿Para convertirme En qué? No lo sé Tal vez en nada ¿Por qué no te vienes? Aquí ¿Podrías quedarte conmigo? Tengo que resolver Muchos asuntos La semana que viene Haré una exhibición En el monte Arapiles En Australia Ventajas de la fama Las cosas te van bien ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Va a escalar Sin ningún tipo De cuerda de seguridad? Sí Ha decidido Hacerlo así ¿Por qué no vienes conmigo? 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 ¡Gracias! 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 ¿En qué piensas? En nada. Todo esto me confunde. No estás lista para sacrificarte. Basta. Déjalo. ¿Qué te pasa? No es normal lo rápido que ha ido todo entre nosotros. No sé. Somos el uno para el otro. Me di cuenta la primera vez que te vi. ¿Sigues pensando en él? No. No consigo superar el modo en que se fue. ¿Eso ya qué importa? Se nos a la tarde. Ahora querría llegar al hecho clave en nuestra charla con nuestros expertos. Señor Selmayer, su escalada ha producido una enorme controversia, ¿no es así? Solo en ciertos círculos. Pero ese no es mi problema. Señor Graf, usted ha sido uno de los promotores de dicha controversia. Le diré exactamente lo que pienso. Un hombre como Rothschild y Nerkofler no se molestaría por algo tan secundario como las provisiones. Pero lo hizo. Yo estaba con él, es la verdad. Añadiré que me extraña que Hans Hadler, con quien él había escalado los picos más altos del mundo, se cayera simplemente de una pared, mientras un atleta televisivo realizaba un fácil descenso. Recientemente un equipo inglés falló en la misma ruta que Selmayer pretende haber conquistado. Nadie va a convencerme de que un joven acróbata ha vencido a toda la élite mundial. Y el hecho de que un prestigioso comentarista deportivo se haya prestado para cubrir esta dudosa hazaña... Joseph... Me parece un insulto, aunque estoy dispuesto a afirmar una cosa. ¡Tú nunca has estado en esa cima! ¡No es cierto! ¿No cree que haya escalado el Cerro Torre? Pues volveré a hacerlo. Solo. Y delante de vuestras cámaras de televisión. Clássificado. Sonido. Al Cyclico. Sonido. Amén. Sonido. 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 No puedes conducir más despacio. ¿A quién se le ocurre volver a aquel infierno? No puedo creer que hablaras en serio. La escalada de Martin seguirá básicamente esta ruta. Irá aquí. Subirá aquí, luego por detrás y arriba hasta la cumbre. Necesitaremos cámaras aquí, ahí, aquí y aquí. Y un helicóptero que lo circunvare. Si podemos disponer de todo eso, le garantizo que las imágenes serán espectaculares. Cuando todo el material esté montado, el público tendrá la sensación de que escala esa montaña al tiempo que Martin. Sí, 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 claro. Eso es todo. Nuestra agencia representa, entre otros, al grupo Saturno. Un consorcio internacional que mueve negocios en 85 países de todo el mundo. Si firma con nosotros, será por dos años. ¿Comprende lo que eso significa? Sí, ya lo creo. Sí, señor. Yo creo que no. Significa que somos tus amos, que para sonarte las narices habrás de llamarnos primero. ¿Eh? Bien. Bien. Ahora, en base a la escalada, los míos han concebido una idea, juntos hacia la cumbre. ¿Eh? ¿Eh? Me gusta. De acuerdo. Es algo brillante. Ahora lo que queremos de ti. Diez apariciones personales al año a nombre del consorcio. Cinco sesiones fotográficas al año para revistas, periódicos y vallas que serán usadas a nuestra discreción. Estamos dispuestos. Ah, sí. Y un especial de dos horas en torno a tu escalada. Un productor de Nueva York, Steven Bronstein, se os unirá en la Patagonia para ocuparse de ello. Ah, Carla, ocúpate de ese Bronstein, ¿quieres? Sí, Ulrich. Gracias. Como sepas montártelo bien, chico, no tendrás que volver a subirte a una puñetera montaña el resto de tu vida. ¡Eh! 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 Gracias. 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 Iván, ¿es ese? Sí, es nuestro productor neoyorquino. No diría exactamente que estoy perdido, pero no sé dónde coño me encuentro. Y en tres días no he logrado mover las tripas. Joder. Carla, vaya, me gusta tu pelo. Gracias, Stephen. Oye, al menos pudieron poner mi nombre a un costado de la furgoneta. Al fin y al cabo, financio la mitad de esta expedición. Es un coche. Cuando usted quiera, nos vamos. Encima con prisas. Es su carácter. Vámonos. Eh, Iván, ¿vienes con nosotros? No, os veré mañana en el campamento. ¿A dónde vas? Salvo. Cuida bien del señor Brownstein, ¿de acuerdo? Sí, señor. Estás en buenas manos. Hasta luego. Adiós. ¿Buenas manos? No conozco a esta gente. Ni siquiera sé a dónde voy. No entiendo una palabra de alpinismo. Encanto, tengo una trazadura aquí en el pescuezo. Te echaré una mano. Sí, por favor. Oye, me has conseguido ya a John Denver, ¿no? Todavía no es Stephen, pero estoy en ella. Ya, es algo que tienes que hacer. Sí, vámonos ya. Me alegro de que no pusieran mi nombre en la furgoneza. Está asquerosa. Es que aquí no hay lavadero de coches. 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 Eso es eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No era mi estilo y él lo sabía. ¿Y vino? Y un circo. Yo guisaré. ¿Basta? No. Un momento, siéntate. No sé si quiero comer contigo. No sé si quiero comer contigo. ¿Sabes una cosa, Radanovich? Llevas toda tu vida queriendo favorecer el montañismo. Y no lo haces. ¿Tú crees? No habrás escalado la montaña, ¿verdad? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Los ajos. Estás hecho un imbécil. Siempre olvidas lo esencial. ¿Por qué no has escalado esa montaña, Rocha? No. 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 Eso es. Pasa. Ven. Saluda a la señora. Siéntate. ¿Qué haces? ¿Qué te traes por aquí? Solo quería apartarme de la nieve. Ya. Así que tú eres ese. El que subía a la cima. Come dedos. Sí. ¿Qué tal allí arriba? ¿Algo en especial? No. ¿Por qué? Lleraba. Ten cuidado con los dedos. Gracias. Sabía que vendrías. Tenía que verte. 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 ¿Qué pasa? Un plano general y... Espectacular, díselo, espectacular. Espectacular. ¿Me recibes? Sí, recibido. Es todo lo que puedo pedir. Oye, esto es demencial. Creo, ¿verdad? Ahí viene el hielo. Miren, ahí abajo. ¿Lo tienes? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Contéstame. Hay un hombre que se desplaza por el hielo. ¿No lo ves? Dios mío, es Rocha. Se dirige a la cara norte. Es una locura. Catarina, Catarina. ¿Qué le has dicho? Nada, Iván. Te lo juro. Acércate más. ¿Quién es el único ser humano que tiene un helicóptero sobre su cabeza y no reacciona? Rocha y Mercofler. No reacciona. ¿Dónde está Martin? Espérate. ¿Dónde vas? Basta así. ¿Ahora qué hacemos? ¿Quién es ese? Oye. Oye. Qué bien. Saca ese de aquí. Vamos, sea un buen chico y márchate. Fuera. Cierra la puerta. Vamos, chicos. Volved. Hago una película sobre escaladores de montaña y no tengo ningún montañero. Dame fuego. Ese pitillo es mío, hijo de puta. Es mío. Coge tu pitillo. Resúrzan. Martin, Rocha va por el otro lado. Martin. Rocha. Rocha, ¿qué? Va a escalar la cara al norte. Martin. Martin, ¿puedes oírme? Sí. No tengo nada que ver con esto. Hola. ¿Por qué? No tengo nada que ver con lo que que él es. Para el de las mineras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.